Excelente, gracias Tony. Oyeron mi colega y compañero de panel, así se presenta. Ellos no están aquí para escucharte, pero se lo van a decir. Mira Tony, ciertamente que en la mañana me quedé muy pensativo por un mensaje que enviaba un amable televidente que estaba esperando o espera unos temas que nunca nos dijo cuáles eran lo que él entendía eran importantes porque en la mañana nos ocupamos de analizar el nuevo escándalo que se abre a raíz del caso Coral. El caso Coral donde involucraron a Adán Cáceres y todos esos militares. Y que ahora viene como Coral 5G, que aplica como una de las tecnologías más avanzadas y a la que están apostando potencias como Estados Unidos, Rusia y demás, y China, perdón. Y que igual lo mencionaba Frédéric en su comentario. Pero es que hay una cantidad de temas en las cuales nosotros pudiéramos ir priorizando. Pero en el orden político nacional, tener a la mano una situación como la que se presenta cuando se destapa el caso Coral, siendo este que involucra a altos funcionarios militares, entre ellos hombres, que durante su gestión presentaron rasgos de alto poder. Prácticamente pensar que se veían intocables. De hecho, hice referencia que el propio Danilo, en sus debilidades humanas, dejaba entrever que él tenía el control del Estado, del gobierno y del pueblo. Mucha permisividad también. Bueno, era que en sus manos estaba el control, el poder, concentrado todo. Al punto que no necesitaba tener a un hermano en un puesto. Ese hermano tenía el poder, porque era hermano. Y lo demostró, están presos. ¿Usted cree que eso no debe llamar poderosamente la atención y replicar y analizarlo nosotros desde nuestro punto de vista? Es que se tenga por conciencia que la gestión pública cada día deben ir personas con rasgo de honestidad, de buen comportamiento, de buena educación. Porque hasta eso yo he podido comparar. Quienes tratan de involucrar, de que Leonel y Danilo son los mismos. No. Del cielo a la tierra, demostrado está. Leonel le proyectó a Danilo la presidencia. Danilo le arrebata el poder. Y lo quisieron minimizar, casi acabar políticamente. Pero Leonel definió quién ganaba en este país. Ganó Luis. Y sobre todo, Francis, hay un punto positivo dentro de toda esta situación que se ha estado viviendo en el país. Y es que el sector de los jóvenes se ha empoderado. Hay una sociedad civil que ya está diferente, que está pendiente a todo el que está actuando ahí. Claro. Y debe andar por buenos pasos todo aquel funcionario público que va a... Yo quiero quitarle la palabra funcionario, porque como que se endiosan. Entonces, es un servidor público. Servidor público. Un servidor público que va... Que el Estado, que nosotros las personas, pagamos ese salario de esa persona. Entonces, es algo un poco difícil y contraproducente. Tú encontrar a esta gente que tiene una actitud atropellante ante la sociedad civil, donde quiere llegar a los sitios y hay que darle preferencia. A veces tú estás en un semáforo esperando pasar y luego tienes que aorillarte a la derecha para que pase un funcionario público. O sea, es difícil. Un servidor que debe ser un servidor. Dar ejemplo. Pues mira, creo que no deja de tener importancia, y esta es una importancia capital, para el cambio y la reestructuración de la estructura, valga la redundancia, gubernamental. Y del criterio que se tenga por querer usted ser político y a la vez participar de la función pública. Yo he dicho que muchos funcionarios actuales, muchos, porque nunca antes se había visto que desde el propio Estado surgieran casos de corrupción y comentario y donde tuviera que el gobierno tomar medidas drásticas, tanto de suspensión como de destituciones. Pero qué bueno, yo lo decía al principio, qué bueno que le aparezcan estos rebrotes de corruptos que estaban retando, es decir, estaban en espera de que su gobierno llegara o que llegara al poder su partido para reclamar un puesto. Pero cuando han llegado, pareciera que ellos se han creado la idea de que esta es la oportunidad única que van a tener y se han debocado y no han conectado con el proyecto de gobierno ni de nación que ha tenido Luis Abinader. Y resultan estridentes, desproporcionales, el ver que funcionarios que llegaron ahora, hace un año, se tengan que ver involucrados en actos delictivos que era todo lo que le criticábamos al que se fue. También ya hubo una situación en Inavíes y en otras instituciones. ¿Qué ha hecho el presidente en los casos que es lo correcto? Ya sea que le pidan la suspensión temporal hasta que se concrete, pero ha tenido que destituir. Y el Inavíes no es solamente la cabeza a la que se va, se van otros que están destituyéndose. Producto del alto grado de corrupción. Pero, ojo, a diferencia de Danilo, que mantuvo una posición tan radical al punto que yo digo que fue tan grave y tan perverso que la diferencia entre Lionel y Danilo está, en principio, en la academia. Su educación, el comportamiento de Lionel jamás ha sido igual que el de Danilo. Nadie lo puede comparar. Muestra a Danilo su deficiencia moral por la deficiencia académica que tiene. Que aunque se ha presentado como el licenciado Danilo Medina, ha sido cuestionado su titularidad porque nunca se ha dedicado a lo que él supuestamente había estudiado. La economía. Y químico. Y químico también. Entonces, son aspectos que uno se pregunta. Eso era una bomba de tiempo. Una persona con cierto conocimiento y cierta facilidad política ha aplicado su deficiencia al servicio de la nación. Que ha brotado en lo que es el resultado de todas estas investigaciones. Y lo que falta. No entiendo cómo él, como químico ya graduado, no entendió esa mezcla, esa nomenclatura. Que eso podía explotar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque nunca pensaron que iban a estar fuera del poder. Y eso es lo más grave. Cuando una persona ascendiosa tanto y se cree. Pero tú lo puedes buscar. Están ahí los videos en YouTube cuando Danilo se incomodaba que decía todo lo que le venía en gana al punto. Yo gano con ese. Y criticaba a los que venían y bajaban del Olimpos por los conocimientos. Él renegaba y criticaba el conocimiento y la intelectualidad de su adversario. El que él escogió, porque ese no era el adversario. Eran del mismo partido. Él escogió ese adversario porque el perverso de Joao Santana, como dijo el amable televidente, creó la estructura interna en el palacio. Que la única vía que tenía Danilo era ir minimizando, bajando, menguando el liderazgo de Lionel. Tú sabes lo que es basar la ruta de triunfar bajo el esquema de un cadáver, de matar a otro. Eso tiene valor. Eso tiene valor. Que tú para poder llegar al trono tengas que matar. Ahora, usted se lo gana en términos democráticos. Nunca se ganó nada. Se impuso interno, fuera, incluyendo que en el 12, cuando le dan el paso para que él sea el candidato, dejó relegado a Reinaldo. Que eran tradicionales aspirantes. Sí. Al final, los delfines crearon la idea de que él podía definir un delfín. Que finalmente fue el penco. Me como un tiburón podrido, dijo él en el 16. Y se comió un tiburón podrido y lo demostró. Que ni eructó. Entonces, todo eso tiene que ser visto y analizado y desmitificado. Que no es cierto que hay ahí un referente del liderazgo. Ah, del liderazgo de la corrupción. Eso es más fácil. Entonces, gente, mi opinión es que debemos esperar el desenlace de un resultado, ya que se ha puesto en marcha la de desmantelar una red muy peligrosa, porque era armada, en el sentido de que tenían poder o tienen todavía poder, porque ellos se consideran inocentes hasta que un juez lo declare como tal culpable de los hechos que se le imputan. Porque tampoco me gustaría ver un show mediático en la que se pueda criticar al Ministerio Público y a la Judicatura de que hayan motorizado un proyecto de persecución por un acto de corrupción que se suponía tenía todas las herramientas legales y toda la prueba para condenar a quienes se le están señalando y que no tengamos un show al final donde tú tengas que recogerle y pedirle perdón. Así es. Nadie le va a recoger eso. Serán marcados para siempre. Ahora, de lo que yo estoy mirando, que de este grupo del 5G hayan más de 124 propiedades inmobiliarias de millones y millones y que Girón le dijo a este país a través de la televisión Girón le dio un giro a esto. Girón le dio un giro, pero un giro fuerte y todavía está hablando y es el testigo estrella que a estos últimos y al general del Sestur se le entregaban 500 mil como base que podrían ser 800 o un millón. Ellos no contaban con esas declaraciones de Girón ese día. No, eso le giró todo. ¡Wow! Entonces yo creo que al amigo televidente, sin dejar ni minimizar otros temas, este significa para nosotros y para mí uno de los temas más importantes en el cual debemos de estar vigilantes de que no se pierda la efectividad del debido proceso, de que no se pierda en ningún aspecto la consistencia y la seguridad de las pruebas que se tienen porque la custodia de las pruebas para poderla presentar a un juez el día que corresponda, si así lo determina la instrucción de esas pruebas puedan ser llevadas y sean las que carguen frente a un juez la culpa de cada uno de ellos individualizado y colectivamente porque es una red. G5 hoy engrosa más esas expectativas que esperamos sirvan de referente para que a futuro las mismas Fuerzas Armadas sean manejadas de forma transparente y más pública por lo que entraña llevar un uniforme, un Kepi con el centro, el escudo de la Nación Dominicana frente a los temas que nos ocupan y que son muy sensitivos como es el caso de fronteras y el tema de la seguridad nacional y soberanía que hoy habrá de enfrentar la República Dominicana frente al caso Haití. No a los haitianos que están llegando despavoridos por la hambruna que allí se está dando, sino los que pretenden manejar territorios a su sancha y por donde entra y como dijo Frederick es una frontera que entra todo. Ahí entra todo. Entonces, señores, sin menospreciar los temas que tenemos locales y demás, este, para mí, ha de representar uno de los temas que gravite con más energía en razón de lo que espera este pueblo de un resultado o un final promisorio respecto al ataque contundente a la corrupción administrativa en las Fuerzas Armadas, que es lo que se ve en este caso Coral y Coral 5G. 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 Coral 5G.